En este Museo de Viena se pueden ver cuadros de genios del arte universal como Rafael, Van Gogh o Rembrandt, obras cuya autenticidad es la misma de las postales que se pueden comprar en la tienda del museo, es decir, ninguna. Estamos hablando del Museo de los Falsificadores. Pocos sabrían distinguir entre las obras falsas que vemos aquí y sus originales, y es que imitar el estilo y la textura de las grandes pinturas clásicas implica una elaboración minuciosa y una considerable inversión en materiales originales que no son fáciles de conseguir, como aglutinantes o pigmentos. Es lo que señala la directora de este curioso Museo de Viena, Diane Grob, que además asegura que falsificar maestros antiguos es hoy un oficio en vías de extinción. El Falsher Museum no solo nos muestra las historias de los falsificadores más famosos, también curiosidades sobre artistas que empezaron en el mundo de la copia, como el mismísimo Miguel Ángel del Renacimiento, que con apenas 15 años copió un cuadro de forma tan exacta que a la hora de devolverlo se quedó con el original y entregó el duplicado sin que nadie se diera cuenta. Algunos de los más famosos imitadores de arte cuyas piezas se pueden ver en este museo vienés son el británico Tom Keating, el alemán Konrad Kujau o el holandés Han van Mijeren, este último famoso por haber vendido un vermer falso al fundador de la Gestapo Hermann Goering. Hoy en día sus obras pueden alcanzar en las subastas londinenses precios de hasta 29 mil euros o 39 mil dólares.